Hola peluches, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. Hoy vamos a compartir pues un post que dejó en sus redes sociales Cíndia Martínez, la esposa viuda de Pedro Suárez Berti, ¿no? Ella prometió a todos los fanáticos continuar con el legado de Pedrito pues al escribir un post diario como lo hacía él mediante su red social, ¿no? Ella en un instante, en un comienzo, cuando decidió hacer esto, puso lo siguiente Esposo mío, hoy le conté a mis hijos que haré un post diario muy de tu estilo contándolo vivido desde que ya no estás en la casa Sé que no serán nunca tan especiales como los tuyos pero también sé que me ayudarán a sentirme mejor y seguro también a mucha gente Así que vamos a leer el post de hoy domingo porque no vamos a parar Vamos a poner todos los días los posts que ponga Cíndia Martínez, esposa de Pedro Suárez Berti y lo vamos a transmitir por aquí, lo vamos a leer juntos y lo queremos compartir quizás a quienes no tengan acceso al Instagram o al Facebook vamos a compartirlo por este medio así que de inmediato vamos a leer lo que puso hoy por la mañana Cíndia Martínez con una foto de Pedrito, muy joven él, leyendo en un periódico pues escribió lo siguiente Buenos días, esposo mío Esposo, no sabes cómo me gusta escribir aquí siento durante el día una mini emoción que me envuelve todo el día sabiendo que llegarán los minutos que haga esto escribir de ti es raro porque siento que estás a mi lado siento que estás más cerca y eso me gusta mucho amor, les quiero contar a todos que me leen que cuando llegaron las redes sociales al mundo, tú decías que nunca tendrías redes incluso me acuerdo a lo que dijiste en una entrevista con Jaime Bailey imagínate que pasaron algunos años de esa entrevista y tus redes sociales se volvieron tu mejor consuelo y tu mayor pasión porque yo todos los días te veía prepararte para escribir además de verte leer y leer quizás no todos los comentarios pero sí muchos de ellos las disfrutabas y te acompañaban y entretenían la responsabilidad que sentías de postear para tus seguidores era admirable tu preparación e inspiración para llegar a todos tus seguidores en una de tantas cosas que ellos aman y valoran por eso y en muchas cosas más eres lo que eres tus seguidores creo que han sentido el amor real que tenías hacia todos ellos en tu post amor mío creo que ellos nunca te van a abandonar te aman de verdad y se siente buenos días esposo buenos días a todos wow cuesta ¿no? cuesta leer estos mensajes que son escritos con el corazón que son escritos con el alma que son escritos con quizás emociones encontradas con sentimientos de melancolía de tristeza de recuerdo y es bonito poder compartirlo no es bonito poder seguir este legado pues que le gustaba hacer a Pedro y creo yo que nosotros como eh ustedes quieran llamarlo youtubers o o no sé este lo que ustedes prefieren decimos a nosotros pues eh es importante que lo pasemos también por aquí para poder seguir con ese legado ¿no? estas palabras fueron de Cindia de su esposa y los comentarios también son de apoyo y de agradecimiento a Cindia por eh tomarse tiempo y postear fotos de Pedro postear pues cositas de él eh escribir con el corazón en la mano porque eso se trata obviamente ¿no? eh poder entender eh lo que siente la esposa y lo que en algún momento sintió Pedro también Sara del Castillo le pone nunca la vamos a abandonar gracias por tenerte en nuestra vida Pedro Suárez Berti un abrazo a la distancia Pedrito transmitía calma y reflexión en todos sus posts fuera de los temas coyunturales pero también es bonito leerte Cindia porque nos mantiene cerca a él y se sigue sintiendo bonito un abrazo para ti y tu familia jamás lo abandonaremos y a ti tampoco Cindia jamás lo olvidaremos y siempre recordaré esa sonrisa hermosa que no eh era solo en sus labios sino también en sus ojos ayer pasaba por el parque Kennedy pusieron música de tomador Pedro y fue una locura la gente coreaba y saltaba increíble querida Cindia nunca lo abandonaremos Cindia ya nos conoces y cuentas siempre con nosotros son todos los mensajes que les dejan pues los fans de Pedro Suárez Berti en este post que está libre para que todos puedan ir y comentar y compartir también ¿no? de la esposa de Pedro no escrita por ella así que seguiremos compartiendo más información de Pedrito de la familia más información pues de lo que ella transmita día a día porque eso es lo que queremos desde aquí seguir con el legado de Pedrito y que ustedes puedan también leer a Cindia que puedan escuchar a través de mi voz eh lo que ella siente ¿no? y creo yo que Pedrito siempre va a estar con nosotros gracias peluches y nos vemos Chau 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 Chau